Si, bela, saia, si bela, como que Mano, no, trope, quile que esposa te Quile que esposa te, no fa una fara, voy a saber que Porque si mi lecente vota bella Quile que esposa te, ono, razono, mora, come me Quis, posa, te le manca, na rotela Fai tot tu namorra, ma n'es un no te voi sposar Poquita vol mirla, si n'es un no se van guaiar Oye, que ce voi fa, resta nu, vina, la doda Si, bela, saia, si bela, como que Mano, no, trope, quile que esposa te Quile que esposa te, si ri, yo solo, voy a saber porque Porque si no te esposa me enamorra Dunque, si, si a morir, è molto meglio che io dico si E mora un braccio te, con più decoro Fai tot tu namorra, ma n'es un no te voi sposar Poquita vol mirla, si n'es un no se van guaiar Oye, que ce voi fa, neste nube, la doda Si, bela, saia, si bela, como que Mano, no, trope, quile que esposa te No, no, trope, quile que esposa te Fai tot tu namorra, ma n'es un no te vos sposar Poquita vol mirla, si n'es un no se van guaiar Oye, que ce voi fa, neste nube, la doda Si, bela, saia, si, bela, como que Mano, no, trope, quile que esposa te Mano, no, trope, quile que esposa te